Y finalmente ha llegado, ya llegó el que andaba ausente, ha llegado el padre Salvador Herrera. ¿Le aplaudimos? ¡Bienvenido! Nació en el Estado de México, fue ordenado sacerdote el 23 de octubre de 1993, fue rector de la Catedral de la Arquidiócesis de Tlánepantla, Estado de México, ya ha sido asesor diocesano de la Pastoral Juvenil y en la actualidad es párroco en la Iglesia San Juan de la Cruz de la misma Arquidiócesis de Tlánepantla. Ha impartido cursos de tanatología, qué tema tan interesante, una de las situaciones límites de la vida, o la máxima situación límite, la muerte, en diversas ciudades del país, así como retiros individuales en México y en Estados Unidos. Actualmente tiene el programa Rey de Reyes, que se transmite los jueves a las 7.30 de la noche, por el canal de televisión María Visión. Un gusto recibir con un aplauso a nuestro amigo el padre Salvador Herrera. La Iglesia vive de la Eucaristía. Muchas gracias, padre Salvador. Bienvenido. Buenas tardes, buenas noches a todos. Lo cierto y lo verdadero, amigos, es que hay alguien que no quería que yo llegara. No es verdad. Fueron momentos, híjole, de angustia, de miedo, pensar que no llegaba. Pero lo cierto y lo verdadero también es que hay alguien que nos cuida y que está junto a nosotros y que nos ama de una manera impactante, que es el Señor Jesús. Y por eso Él hoy nos permite estar con ustedes en este momento. Yo les voy a pedir un favor. Un aplauso al Señor, claro. Yo les voy a pedir un gran favor a todos. Los que puedan arrodillarse, arrodíllense. Si quieran quedarse de pie, quédense de pie. Pero todos hagamos un esfuerzo, los que puedan arrodillarse. Un momentito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Repiten después de mí, por favor. Cierren sus ojos. Sello con el poder de la preciosísima sangre de Jesucristo el Señor Mi consciente Inconsciente Subconsciente Mi razón Mi corazón Mis sentimientos Mis emociones Mis sentidos Mi ser físico Mi ser biológico Mi ser psicológico Mi ser material Mi ser espiritual Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que puedo Todo lo que sé Todo lo que amo Queda sellado Con el poder de la sangre De Jesucristo el Señor Sello con el poder de la sangre De Jesucristo el Señor Mi presente Mi presente Mi pasado Mi futuro Sello mi persona Mi familia Mis posesiones Todo queda sellado Con el poder de la sangre De Jesucristo el Señor Mis planes y proyectos Mis sueños y mis ilusiones Mis viajes Mis viajes Todo queda sellado Con el poder de la sangre De Jesucristo el Señor Para que nada ni nadie Nos pueda provocar Ningún daño Cristo vence Cristo vence Cristo reina Cristo impera Cristo de todo mal Nos libera Nos escondemos En la llaga Del costado herido De Jesús Para que nada ni nadie Nos pueda provocar Nos pueda provocar Ningún daño Nos escondemos En el corazón inmaculado De la Santísima Virgen María Para que nada ni nadie Para que nada ni nadie Nos pueda provocar Ningún daño Amén 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 Siéntense por favor Me da mucho gusto Que en este congreso Mariano No perdamos de vista El centro De nuestro caminar Porque aunque yo amo Muchisísimo A la Santísima Virgen María Ella no es El centro De la evangelización Yo amo mucho A la Santísima Virgen María Pero ella me ha enseñado Que el centro La razón de ser El culmen De nuestro caminar Es Jesús Eucaristía Por eso Hace unos días Me invitaban A un congreso Mariano En donde querían Centrar Toda Toda la experiencia Solo y únicamente En María Es bonito A mí me gusta A mí me encanta Pero si a la gente No la evangelizamos Se corre el riesgo De hacer a un lado Al hijo Y quedarnos Con la mamá sola No amigos Si me abrazo De Jesús Me abrazo De María Si me abrazo De María Me abrazo De Jesús Si le digo Si al hijo Le digo Si a la madre No pueden separarse Por eso En nuestra vida En nuestra vida En nuestra experiencia En nuestro caminar Tenemos que arriesgarnos A no separar ¿Listos? Porque si separo Me convierto en secta ¿Listos? Si solamente me abrazo Del hijo Y hago a un lado A la mamá Es una secta Pero si me abrazo Solamente de la mamá Sin hacer caso Al hijo También es una secta Aguas Por eso La iglesia cristiana Católica Es tan fina Tan mamá Tan maestra Que no puede separar Al hijo De la madre Ni a la madre Del hijo Fíjense que en la historia Muchos han querido Decir algo Sobre el hombre Y hay quien dijo Que el hombre Se define Con dos palabras En latín Homo Viator ¿Cómo se llama? El homo viator Es el hombre Que camina Así se traduce El hombre Que camina Y fíjense Que importante es esto Si el hombre Está llamado A caminar Y se detiene Comete pecado Porque estamos Llamados A caminar Traduzco La palabra Caminar Caminar Quiere decir Transformar Amar Hacer Caminar Quiere decir Crear Co-crear Caminar Quiere decir Orar Caminar Quiere decir Trabajar Si el hombre Se define Como el Homo viator El hombre Que camina Por supuesto Que entonces Cuando me detengo Cometo pecado ¿Cuáles son Los tres pecados Del hombre Que se detiene? Primer pecado Me detengo Y me Contemplo A mí mismo Narcisismo Soy tan Bello Soy tan Hermoso Que pierdo La razón Del entorno Pecado No es La visión Del cristiano Católico Segundo Pecado Llamado A caminar Me detengo Y contemplo Busco A Dios Fíjense Y caigo En un Materialismo Pecado Llamado A caminar Y me detengo Y contemplo Busco A Dios Fíjense Pero no Es ese Buscar De la vida Espiritual De la vida Profunda Es ese Buscar Que me vacía Que no me da Que no es Esencia Y en ese Buscar Ando Tras El Resucitado Ando Tras El que Resucitó Tras Las cosas Del que Me enseñó Del que Me dio La vida Y me quedo Ahí Y se llama Idealismo Los tres Son pecados Porque estoy Llamado A caminar Porque es Pecado El no Caminar Porque no Trabajas Porque no Creas Porque no Construyes Porque no Oras Porque no Ayudas A la Creación Fíjense Que grave Es esto El hombre Llamado A caminar Y el hombre Que insiste En detenerse Listos También Contemplar Quiero decir Caminar No me confundan Conceptos Caminar También es Contemplar Al Señor Orar También es Caminar Pero cuando Me detengo Peco Fíjense Porque también Caigo en pecado Porque alguien Que trabaja Alguien que se Mantiene activo Sea la vida Espiritual O sea la vida Física Sea la vida Psicológica Le da Hambre Cuando alguien Trabaja Tiene Hambre Pero cuando No trabajo Pueden Suscitarse Dos cosas Como Por comer O dejo De comer Aunque me Haga daño A mí mismo Aunque sea Una repercusión Contra Mi salud Aunque yo Sé que Dejando De comer Me hago Daño A mí mismo Pero fíjense Qué hermoso Este hombre Que camina No es Invitado A caminar Solo No Caminamos Junto A otros Y ese Caminar Junto A otros Nos va Dando la Experiencia De pueblo Que camina Un pueblo Que camina Por el mundo Gritando Ven Señor Un pueblo Que camina El Antiguo Testamento Me presenta Un pueblo Que caminaba Si Pero un pueblo Que A veces Se detenía Y cuando Se detenía Murmuraba Y cuando Se detenía Juzgaba Y cuando Se detenía Condenaba Y entonces Empezó A pedir Pan Alimento Aunque no Trabajara Empezó A pedir Pan Alimento Aunque no Interpretara Quien lo daba Empezó A exigir Pan Aunque a veces Lo desperdiciaba Pecado Del pueblo Que camina Fíjense Que grave Ese pueblo Que camina Amigos Somos nosotros Hoy Este pueblo Se llama Iglesia Y esta Iglesia Llamada A caminar A veces Se detiene Y hago Una aclaración La iglesia No somos Los curas A secas Las monjas El papa Los obispos A secas No señores La iglesia La hacemos La construimos Todos Por eso Fíjense Que grave La iglesia Es invitada A caminar Pero A veces La iglesia También se detiene Y se contempla A sí Misma Y a veces Damos Expresión De una Iglesia Narcisista Se contempla Demasiado A sí Misma Se besa A sí Misma Y se le Olvida Su finalidad Hecha Para caminar También la iglesia Camina Y a veces Se deja A robar Por las cosas Materiales Y también La iglesia Ustedes Y yo Nos dejamos Robar el corazón Por las cosas Por la ropa Por lo externo También la iglesia Peca En esta línea Y también La iglesia Que a veces Se nos olvidan Los pobres Los enfermos Los necesitados Está Arrobada Buscando A su Señor Resucitado En los cielos Cuando mi hermano El pobre El enfermo El triste El drogadicto El alcohólico La prostituta No tienen cabida En nuestros corazones Qué grave Si la iglesia Está invitada A caminar Quiero que descubran Algo El pueblo Que caminaba En tinieblas O diría yo El pueblo Que no caminaba El pueblo Que camina En tinieblas Es el pueblo Que no camina Vio una gran luz El pueblo Que camina La iglesia Que camina El hombre Que camina Necesita luz Cés En su caminar Y específicamente Necesita una luz Una luz Que lo llene Una luz Que lo invada Una luz Que lo plenifique Y es la luz De Jesús El Señor Yo soy La luz del mundo Vendrá a aclararnos San Juan Más adelante Pero también El pueblo Que camina La iglesia Que camina El hombre La humanidad Que camina Necesita alimento Porque si es cierto Que soy llamado A caminar Y el caminar Orar Trabajar Construir Edificar Amar Me provoca Hambre El único Que puede saciar Esta hambre Es En palabras De San Juan El pan De la vida Es el único Es el único Que se puede atrever A saciar Es el único Que puede provocar Saciar Es el único Que puede provocar Eternidad Siempre que celebro La Eucaristía Y siempre que viene La fiesta del Corpus Y siempre que tengo La posibilidad De evangelizar A mi comunidad Sobre estas palabras El que coma Mi carne El que beba Mi sangre Vivirá Para siempre Y yo les pregunto A mi comunidad Como se los pregunto Hoy a ustedes Levante su mano ¿Quién tiene sed De eternidad? Todos ¿Quién tiene hambre De eternidad? Todos Que chistoso El número De suicidios En los últimos Meses Se ha duplicado Especialmente En el Distrito Federal Y el Estado De México Que raros Tengo sed De eternidad Tengo sed De infinito Quiero la vida eterna Y el número De suicidios Aumentan ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Con este pueblo Que camina? Con esta iglesia Que camina ¿Qué pasa Con esta humanidad Que camina Y que quiere luz Y que quiere el pan De la vida? ¿Qué pasa En nuestro interior? No hemos alcanzado No hemos alcanzado ¿Saben cómo se llama El tema Que me invitaron A dar? La iglesia Vive De la Eucaristía Tiene dos propuestas En mi visión sacerdotal Una Que es una aventura Y la segunda Es muy aventurado Decir Que es cierto Explico la primera parte Es una aventura El pensar El sentir El creer Que la iglesia Vive De la Eucaristía Porque es verdad Porque es verdad Como principio Es verídico En muchos casos Concretos De la historia De la iglesia De los papas De los obispos Del caminar En la historia De la iglesia Descubrimos Que es verdad La iglesia Vive De la Eucaristía Es una aventura De evangelización Es una aventura De experiencia De Dios Es una aventura El poder lograr Que la Eucaristía Sea verdaderamente La que viva De la Eucaristía Saben Que sinónimos Encontré Para poder aterrizar Mal la experiencia De la conferencia De la plática Del diálogo Que íbamos a tener Si la iglesia Vive de la Eucaristía La iglesia Ama A la Eucaristía La iglesia Es A partir De la Eucaristía La iglesia Se prolonga Vive En plenitud Desde la Eucaristía Y es una aventura Todo esto Porque es una aventura Porque verdaderamente Jesús Eucaristía Es la vida De la iglesia Los documentos De la iglesia Nos invitan A pensar Sin iglesia No hay Eucaristía Y sin Eucaristía No hay iglesia Enseñanza Enseñanza Del magisterio De la santa iglesia Una Exige A la otra La iglesia Vive de la Eucaristía Una aventura De fe Pero viene una segunda parte También La iglesia Vive de la Eucaristía Es muy aventurado Decir Que ya se está viviendo Hoy aquí No es cierto Y acaba de pasar Un congreso Eucarístico Internacional Maravilloso Impactante Lleno De gracia Para nuestro país Y para el mundo entero Y yo les pregunto Cuantos de los que estamos aquí Seguimos la secuencia De las charlas De las catequesis De la doctrina De todo el trabajo Que se hizo En el congreso Eucarístico Por supuesto Que fuimos Menos Los que pudieron ir Frente a los que Se tuvieron que quedar En sus casas Que hicimos Como vivimos Este acontecimiento Y fíjense Que importante Yo decía Que es muy aventurado Decir Que la iglesia Vive de la Eucaristía Como algo cotidiano Como algo concreto En nuestras vidas Porque hoy Yo descubro Dos matices Y voy a hacer Una confesión pública Frente a esta comunidad Porque si hoy La iglesia No vive de la Eucaristía En muchos casos En muchos casos Amigos Es por culpa De nosotros Los sacerdotes Número uno Eucaristías Misas Vacías Sin sentido Celebro la Eucaristía Porque la tengo que celebrar Porque me toca celebrarla No porque añoro Espero gozar Del misterio De la Eucaristía No señores La bronca En la primera parte Somos nosotros Los curas Segunda parte Del problema En la misma dimensión De los sacerdotes Si primero Son las Eucaristías Vacías Sin vida Que yo celebro Son las Eucaristías A prisa Que yo celebro Son las Eucaristías En las que a la hora De la consagración Me da como Urticaria Quedarme más tiempo En adoración Rápido Porque sigue otra Rápido Porque tengo cosas Que hacer Rápido Porque no sé Que decirle a Jesús En el silencio De la consagración Pecado nuestro Amigos Tercer pecado De nosotros Los curas Y por lo cual La iglesia Todavía en muchas De nuestras comunidades No vive De la Eucaristía Cuando yo Pudiendo Exponerles Al Santísimo Sacramento Más tiempo Se los acorto Lo más que pueda Lo menos que pueda Porque eso implica Más trabajo Para mí Eso implica Más trabajo Para mí Y yo no quiero Trabajo ¿Cómo quiero Que la Eucaristía Sea la vida De la iglesia? ¿Cómo quiero Que la iglesia Viva de la Eucaristía? Si yo cura Yo sacerdote Y hago una aclaración Es mi confesión Es la mía Frente a ustedes Les dije Que era una confesión Pública A veces Entre menos Tiempo Les exponga Al Santísimo Sacramento En la custodia Mejor Porque tengo Muchas actividades Tengo muchos Viajes Tengo muchas Cosas que hacer Como para estar Perdiendo el tiempo En exponerles Al Santísimo Sacramento Pecado mío Mío ¿Saben por qué es pecado? Y por qué no puedo Alcanzar A regalar Que la iglesia Viva de la Eucaristía Porque hoy Yo No estoy dispuesto A dar doctrina A dar evangelización No estoy dispuesto A perder el tiempo En dar una plática A mi comunidad No estoy dispuesto No quiero Perder el tiempo En anunciarles Que Jesús Eucaristía Es el Dios de dioses Rey de reyes Señor de señores Y un aplauso A Jesús Por favor Un aplauso A Jesús el Señor Amigos Si yo les preguntara A cada uno De ustedes Los pecados De los curas Con relación A por qué La iglesia No vive De la Eucaristía En nuestras comunidades Nos espantábamos Yo quiero invitarlos Algo En esta primera parte Si es cierto Los curas Hemos sido La piedra De tropiezo Para que la iglesia La iglesia Concreta La iglesia Particular En este caso De Cancún Mi parroquia En Tlanepantla Mi comunidad En Tlanepantla No llegue A entender A vivir Como iglesia De la Eucaristía No Viene una segunda parte Donde están comprometidos Ustedes Por qué Alcanzo A vislumbrar Que todavía No Ha llegado A ser La Eucaristía La vida De la iglesia Por qué Porque hoy Yo descubro Que muchos De ustedes Uno Tienen hambre Y tienen sed Pero andan Tocando puertas Que no te llevan A la vida eterna Andas buscando Espacios Que no te otorgan La verdadera sanación Número uno Es el aviso Ya voy Espérenme Quítenmelo tantito Espérenme Cáñense Número uno Fíjense Muchos de ustedes Tienen hambre De Dios Y corres Tras el esoterismo Aquí hay gente Que hace limpias Aquí hay gente Que corre Hacerse lectura De cartas Aquí hay gente Que trae amuletos Aquí hay gente Que usa cosas Que no son de Dios Aquí hay gente Que tiene su casa Llena Atascada De porquerías Que no son de Dios ¿Dónde está La iglesia Que vive de la Eucaristía? ¿Dónde está La iglesia Que vive de la Eucaristía? Si cuando te presento Un curso Sobre la Eucaristía Un retiro Sobre la Eucaristía Yo pregunto ¿Está todo Cancún Reunido aquí? No ¿Dónde están? Tras lo que les da Y andamos Tras lo que me da Fama Poder Dinero Salud Amor Y como el único Que me ha respondido Según yo Es el otro Vos voy y lo busco Que terrible Como saber Padre Como saber Que ya nuestra iglesia Vive De la Eucaristía Muy sencillo Yo sacerdote Y tu fiel Empezaríamos a compartir La experiencia De catequesis De evangelización De crecimiento En la vida de Dios Con respecto A la Eucaristía Número 2 Empezaríamos a hacer A un lado Todo lo que no es De Dios Si los que estamos Aquí No los otros Ustedes Los que estamos Aquí Se arriesgaran A hacer a un lado Sus magias Sus horóscopos Todo lo que no es De Dios Su vida sería nueva Su vida sería Especialmente nueva Porque Jesús El pan de la vida Nos regala La posibilidad De que nuestra vida Sea nueva Tan nueva Tan bella Tan hermosa Como tú quieras Padre Cómo saber Que ya hay Vida En la Eucaristía De nuestra iglesia Muy sencillo Si hay algo Si alguien estuvo Atento a las catequesis De los obispos Y de los cardenales En el congreso Eucarístico Enfatizaron Urgen Capillas De adoración Perpetua Al santísimo Sacramento Y cuando cada Parroquia Tenga su propia Capilla de adoración Perpetua Empezaremos A entender Lo que es Y lo que implica Que la iglesia Vive De la Eucaristía Mientras Amigos Tendremos Que seguir Siendo Instruidos Adoctrinados Conducidos Llevados De la mano Hacia el auténtico Dios El poderoso Un Dios Que es muy bueno Pero que no es Tonto Un Dios Que es muy Papá Pero que no Apapacha Mis pecados Un Dios Un Jesús Que es Exigente Porque quiere Porque quiere De ti Todo Quiere que Seas Santo Santo Padre Como saber Como saber Que ya estamos Viviendo La dimensión De la nueva Vida De la Eucaristía Como la vida De nuestra Iglesia Cuando celebremos Eucaristía Desde el corazón Desde los Desde lo profundo Y otra vez Me refiero a nosotros Los curas Y conste Que no me refiero A cualidades Para homilías Predicación Hablar bonito No Hablamos De la vivencia Íntima De lo que celebramos Nosotros Primero Porque cuando El sacerdote Vive En plenitud La eucaristía Que está celebrando Aunque no sepa nada Aunque sea Ignorante Como yo Comprenderé Aunque sea Un tontito Como yo Comprenderé Basta Con vivir La intimidad Con Jesús En el sacramento Para que la gente La más ignorante Y la más sabia Alcance Alcance a penetrar Alcance a penetrar También el misterio De lo que es La eucaristía Nada más Cuando esto suceda Amigos Todo será nuevo Todo será nuevo Abran el corazón Y yo los reto Porque dentro Dentro de un momento Vamos a empezar A vivir La santa misa Y los reto Porque estamos Invitados A darlo Todo Todo de nosotros Para que este eucaristía Hoy A partir de este congreso Sea una experiencia De Dios Alégrense conmigo Cuando yo lo supe Mi corazón Brincaba De gozo Cada que yo Celebro la eucaristía Esta mujer La mujer Más bella Del universo Se hinca Se arrodilla A vivir El misterio De Jesús En la eucaristía Y saben Lo que hace Esta mujer Hermosa Pide por ti Intercede por ti Ora por ti Por eso En cada eucaristía Como dice aquel canto Por supuesto Que está la mamá Pero dice Que ángeles Suben Y ángeles Bajan Yo no sé Dice el canto Si el cielo Bajó O la iglesia Subió Lo cierto Y lo verdadero Es que aquí está Dios Esa es la eucaristía Amigos Abran su corazón Abran Yo voy a invitarlos A que nos arriesguemos Fíjense Por eso hoy La plática No era para ustedes Tampoco A secas También era para mí La reflexión Que tuve que haber hecho La hice para mí Porque si hoy La iglesia No vive de la eucaristía En mi parroquia Ya no digamos En el mundo En mi parroquia Es porque yo He sido obstáculo Para que verdaderamente La iglesia Mi comunidad Viva Ame Sirva Trabaje Adore A la eucaristía Amén 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 Pónganse de pie Vamos a darles una porra A Jesús Con todo nuestro corazón Listos Una porra Pero una porra En serio Levanten su mano Derecha arriba La empuñan Y fíjense lo que van a hacer Un grito ¡Ah! ¿Cómo es? ¡Ah! Échale fuerza Sale Una, dos, tres ¡Ah! Ok Yo voy a decir alguna cosa Ustedes otra vez ¡Ah! Yo digo otra ¡Ah! Sale Todavía no digo nada Espérate Ahí va Emara Catumba ¡Ah! Eriquiriqui ¡Ah! Saca la cachimba ¡Ah! Caramelo ¡Ah! A ver Nada más que la mano es así ¿Eh? Así ¡Ah! A ver Padres que me siento ridículo Yo también No te preocupes Sale Emara Catumba ¡Ah! Si no lo haces ahí Lo haces acá ¿Eh? Tú me dices ¡Órale! Yo los veo perfecto ¿Eh? Si no lo haces Lo haces aquí solito Oye Hacemos el ridículo Todos Pues verdad Sale Emara Catumba ¡Ah! Eriquiriqui ¡Ah! Saca la cachimba ¡Ah! Caramelo ¡Ah! Me gusta el mambo ¡Ah! Fíjense Tres veces Cristo Cristo ¡Ah! Cristo ¡Ah! Tercera Cristo ¡Ah! ¡Uh! Sencillita Nada más las tres últimas ¡Cristo! 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 ¡Ah! Mira este ¡Eh! 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 Sale Otra vez Todo junto Rapidito Vámonos Emara Catumba ¡Ah! Eriquiriqui ¡Ah! Saca la cachimba ¡Ah! Caramelo ¡Ah! Me gusta el mambo ¡Ah! ¡Cristo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cristo! ¡Ah! ¡Cristo! ¡Ah! 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 Ahora una porra A la mamá Ahora decimos María Y ya nos vamos ¿Listos? Dos, tres Mano arriba María ¡Ah! ¡Ah! Etcétera Emara Catumba ¡Ah! No se oye Eriquiriqui ¡Ah! Saca la cachimba ¡Ah! Caramelo ¡Ah! Me gusta el mambo ¡Ah! María 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 ¡Ah! 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 Perfecto Hasta las madrecitas Les salió bien Siéntense Yo los invito a algo Vamos a hacer un silencio Hacia adentro Vamos a preparar Un momento importante Todos listos Vamos a interiorizar Guardamos silencio Y ya nos van a indicar La siguiente actividad Que vamos a tener ¡Ah! 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 ¡Ah!